Pese a que por consulta popular, la población de Curibaya acordó anexarse a la provincia Jorge Basadre, el alcalde de esa jurisdicción ya no querría que se realice la transferencia. El burgomaestre de Cairani indicó que esto perjudica las relaciones entre basadrinos y candarabeños. Y que si los une con Basadre, entonces sería cuestión de conversar en la próxima reunión, de ver de qué manera va a quedar esto, porque todavía no está zanjado el asunto de los límites. Por estar más cerca a la provincia Jorge Basadre, la población de Curibaya acordó en dos consultas populares anexarse a esa jurisdicción. Los basadrinos habrían promovido la iniciativa, pero ahora retroceden y se muestran en desacuerdo con la propuesta. La negativa de Jorge Basadre por anexar a Curibaya se conoció en la última reunión de alcaldes. Gin Chuña afirmó que las autoridades basadrinas no querrían aceptar la propuesta, porque verían disminuido su presupuesto. Quiero que por lógica va a ser atendido por Jorge Basadre y eso les restaría en su presupuesto. Yo creo que no es una justificación. Presupuestos van y vienen y la atención como a cualquier pueblo, a ser humano se da, de cualquier lado se podría dar. Este tema acrecienta los conflictos limítrofes entre Jorge Basadre y Candarabe. El alcalde de Cairani señaló que se están haciendo las consultas al gobierno regional para ver si la falta de consentimiento está por encima de una consulta. Está en su derecho de dos consultas, pero no sé si el previo consentimiento de la provincia puede alterar esto. Había que conversar directamente con la gerencia de la gobierno regional de qué manera se va a solucionar. Los alcaldes de Jorge Basadre habrían pedido tiempo para determinar si Curibaya forma parte de esa provincia o quede en Candarabe. Aunque no hay una fecha establecida, Ginchuña señaló que la decisión se conocerá en la próxima reunión de autoridades.